Bueno, este domingo se cumplen dos semanas de la muerte de Valentín Villegas, el chico que fue asesinado por un motochorro en Yerbabuena cuando le intentaron robar el teléfono a la chica que estaba con él. Este caso, aparte de conmoción, mucho dolor, de impacto, destapó otros temas que generaron mucha polémica y que siguen generando polémica. Uno de ellos es el de los servicios adicionales de la policía que puntualmente este miércoles, que pasó esta semana, Panorama Tucumano realizó una investigación, un trabajo a fondo, analizando esta situación, si los policías deben hacer servicios adicionales o no en los días que tienen como de descanso. Recordemos que trabajan 24 horas seguidas y después descansan 48. Y lo que hacen los policías es trabajar como una especie de extra en ese descanso para poder reforzar el ingreso que tiene, que lo vamos a repasar en instantes. Tengo unas placas para ver eso. El sueldo de un policía en promedio, primero hay que recordar que son 8.600 policías los que hay en Tucumán y que de ese total entre 6.000 y 7.000 efectivos realizan los servicios adicionales. El sueldo promedio es de 21.000 pesos y lo que hacen es trabajar justamente durante los descansos para engrosar ese sueldo y en general es 10.000 pesos lo que agregan a ese sueldo básico promedio. Claro, no es una cifra nada despreciable para un sueldo. Recordemos que si la línea de la pobreza que marca el INDEC, o sea, para ser pobre en Argentina hay que ganar más de 20.000 pesos. Los policías con su sueldo promedio están ganando apenas 1.000 pesos más del límite de la línea de la pobreza. Entonces estos 10.000 pesos es una suma bastante importante, nada despreciable, para engrosar un poco más sueldos bastante pobres. Totalmente. Y esto también pone en la mira la cantidad de dinero que ingresa al Estado, que según el Tribunal de Cuentas no está del todo claro, que en 2016 fueron, por ejemplo, José, 185 millones de pesos y en 2017 casi 240 millones de pesos. Claro, y lo que dice el presidente del Tribunal de Faltas de la provincia es que estas son cifras estimadas, porque en realidad no se puede auditar en detalle la cantidad de dinero que ingresa a la fuerza policial porque los procedimientos y los sistemas de todo lo que está alrededor de los adicionales no es del todo claro. Recordemos que del 100% de lo que se cobra por hora por adicional, el policía que realiza ese turno se lleva el 95% y el 5% queda para la fuerza policial. Pero son muchísimos los policías que realizan los adicionales, como decías vos recién, son 6.000, 7.000 policías que a diario realizan adicionales, entonces obviamente es bastante dinero. Y que están cuestionados por miembros de la misma fuerza incluso de que no está del todo organizado el sistema de servicios adicionales y que hay efectivos policiales que mientras deberían estar brindando servicio durante sus 24 horas de trabajo oficiales, digamos, están prestando servicios adicionales. Exactamente, Matías. Vamos a un móvil ahora con Francisco Chico, quien está en este momento con los titulares de la Cámara Tucumana de Agencias de Seguridad Privada, quienes nos van a dar su opinión sobre los servicios adicionales. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Hola de vuelta, ¿cómo están? Igual, muy bien, por suerte. Bueno, les cuento. Tal cual decías vos, José, estamos aquí con Marcial Escobar, que es el vicepresidente de la Cámara, y con Víctor Araos, que es el titular de la entidad, para que nos cuenten un poco más. Buen día, ¿cómo les va? Buenos días, mucho gusto. Me encantado. Víctor, si nos puede contar un poco qué opina usted del servicio adicional o qué lectura hace de este polémico, polémica función y sistema. Bueno, es así como usted lo ha definido, es un verdadero suceso polémico diario, pero me gustaría comenzar diciendo que la seguridad privada, los servicios adicionales es un mercado, es un mercado muy importante, es un negocio que da... ¿Eso refiere a los adicionales de la policía? Servicio adicional presta a la policía y las empresas de seguridad privada. Entonces, definamos lo que significa estos servicios. Es un verdadero negocio, por eso existen las empresas de seguridad y por eso es que personal policial también ha descubierto esta beta, que es muy importante, es muy rentable para algunos casos, en la medida que sea todo esto manejado en un marco de responsabilidad y adecuadas a las normas que regulan la actividad. ¿En el caso de la policía usted cree que hay responsabilidad que se adecúan a las normas? Sin hablar de esa responsabilidad que se adecúan, pero seguramente que sí, porque es una actividad con fines de lucro. Si es una actividad con fines de lucro, están obligados a tributar en todos los órdenes. Y acá, en este caso, no se está tributando. Las empresas de seguridad sí tributan, porque se trata de un negocio con fines de lucro y el que pone una empresa de seguridad es para ganar dinero. O sea, ¿usted cree que el hecho de que el 5% de lo que se paga por adicionales quede para la fuerza no es suficiente y que el Estado debería tener más del monto que se paga? No es mi competencia, no puedo decir si es el 5% o más o menos, no puedo hablar sobre lo que puede en ello. Yo solo voy a hacer referencia desde un parámetro que son los negocios. Y esto, siendo un negocio, no debe ser excluido de ninguna responsabilidad. Entiendo. Entonces, siendo que es un negocio que es una actividad lucrativa, el comerciante que piensa en contratar seguridad, ¿qué tiene en cuenta al momento de decidir si contrata a la policía o a una empresa privada? Lo que ocurre es que dentro del sistema de servicios adicionales de la policía de Tucumán, el ciudadano común está desinformado y no sabe cómo contratarlo. Algunas veces lo hacen en modo personal. Cuando lo hacen en modo personal, empieza una cuestión irregular en la forma de la contratación del servicio y va haciéndose por grupos o sectores donde se benefician algunas personas que están en actividad aprovechando su jerarquía o cargo para poder hacer el servicio. Y otros servicios que se solicitan en la división de policía adicional están regulados bajo una reglamentación. No tiene ley. Eso no tiene ley. Tiene una reglamentación. Nuestra Cámara, la Catesi, presentó en no menos de tres oportunidades un proyecto de ley para transformarla casualmente en ley la regularización de la policía adicional para poder transparentar. Nosotros como actividad privada no estamos en contra de que el policía no haga servicio adicional. Sí, estamos de acuerdo, pero que se regule dentro de un marco legal y de transparencia para que esto sea con beneficio para todos. Y en el caso de que verdaderamente existiera un accidente con el policía en la cuestión de un evento, tenga una aseguradora que lo pueda atender. Lo que yo me refiero quizás es, por ejemplo, el guardia de seguridad privada ¿puede usar un arma o no? ¿Y quién lo asegura él? Y en el caso de la policía también, porque los policías pueden usar el arma reglamentaria y que mientras hayan hecho la contratación de manera legal, los cubre el asegurador, los cubre el Estado. El policía tiene estado policial las 24 horas del día y tiene estado policial. Al tener estado policial puede usar el arma o cualquier otra arma. Los policías que están en situación de pasiva o procesado no tienen el estado policial y no pueden usar arma. Y aún así hay policías que están haciendo servicio en ese carácter, bajo proceso, en donde no pueden usar arma. Las actividades de la seguridad privada, nos regimos por la ley 7.715, nos regula el Ministerio de Seguridad Ciudadana. Nuestro vigilador tiene que cumplimentar los requisitos que hoy es la oficina de la ANMAC para tener, que se llama CLU, para poder estar facultado de usar un arma bajo distintos lineamientos que ellos te extienden el permiso. Y en algunos casos, solo con armas de las empresas, pueden tener la aportación en algunos objetivos. Y así en términos generales, para el comerciante, para quien tiene una farmacia o una carnicería, ¿qué les resulta más barato, contratar una empresa o contratar un policía adicional? Y hoy, por hoy, les resulta barato hacerlo con la policía. En consecuencia, nosotros las empresas, hemos perdido casi el 50% de los objetivos en manos de policía o de la informalidad. Porque no es tan solo la policía, sino también las empresas que son truchas o que no velan para nada el cumplimiento de la ley de contrato de trabajo. Entonces van avanzando sobre aquellas que están legales, que van perdiendo los objetivos. Hoy en día, como está la situación del país, los costos son muy importantes. Entonces todo el mundo trata de bajar los costos. Hoy en día la hora adicional de un policía, de su oficial, está alrededor de 125 pesos y para el oficial 145 pesos aproximadamente. En cambio, la hora de seguridad privada, donde hay que tributar el 931, una serie de cuestiones que uno hace de aportes, digamos, por ley, y el servicio se traslada a no menos de 200, 220 pesos como mínimo. Entiendo. Una consulta. Entiendo que ustedes formaron parte de la fuerza que fueron policías. Quería preguntarles qué opinan del servicio adicional del sistema, de lo que es trabajar 24 horas, descansar 48, e invertir algunas de esas 48 horas que deberían ser de descanso en trabajar aún más. Bueno, en nuestra época, en que hemos estado más de 27 años en la fuerza, no se daban estos paradigmas, no se daban. Eran otros momentos. Por lo tanto, las empresas de seguridad, las pocas empresas podían trabajar con normalidad. Desde que se ha descubierto que los servicios adicionales es un negocio, todo policía procura hacer servicios adicionales de cualquier forma, con la conmivencia o no de los jefes, con la conminencia o no del Estado, con la conminencia, sí, con la convivencia del propio cliente, que es tomador de un servicio que él sabe que es informal, que está evadiendo todos los tributos que corresponden pagar. De manera tal, que por eso es la diferencia que procuran poner a un policía que le cuesta 100 pesos, algunos 80 pesos, 120 pesos, y no pagar 220. Además, si se tratase de un caso así, estaríamos hablando de una irregularidad. O sea, estaríamos hablando de alguien que lo hace al margen de la ley vigente. Pero acá estamos hablando de una cuestión, esta situación inclusive con que los policías han retirado de la residencia del exgobernador, pero eso no significa ninguna solución a los problemas. Acá el problema es mucho más profundo, que estoy seguro más que convencido, que la sociedad en sí no conoce en profundidad el perjuicio, el perjuicio que esto ocasiona. Acá estamos hablando de perjuicios graves, en detrimento de la misma sociedad. ¿A qué se refiere concretamente? Porque la sociedad está desamparada, porque los policías están abocados a los servicios adicionales. Entonces, ¿hay un perjuicio a la sociedad? Claro que no hay un perjuicio a la sociedad. ¿Usted cree que hay policías que se dediquen a adicionales durante lo que debería ser su turno de guardia? O sea, que descuidan la calle y su servicio por ir a hacer un adicional. Mire, los hechos nos demuestran que esto es así. Porque usted va a una comisaría, cualquier comisaría y va a reclamar o a pedir o a exponer un problema, le dice no tengo combustible, no tengo personal. ¿Y dónde está todo el personal policial que se ha tomado últimamente? Policía para el servicio social para la cual han sido formados, ¿me entiendes? No existe, no hay. Pero sí, para estos servicios adicionales, sobran. Si usted hace un recorrido por el centro o por cualquier otro sector empresarial, está colmado de policías haciendo servicios adicionales. Las mismas farmacias, los bares, tienen policías para que abran la puerta a los clientes. Entonces, pero por eso hay una complicidad del tomador del servicio. Él sabe y es responsable que él también está evadiendo esta situación. en detrimento de la sociedad y de las arcas del Estado que nos recaudan sumas millonarias. Estamos hablando de millones sobre millones de pesos mensual y anual en prejuicio de la sociedad, en prejuicio de las arcas del Estado. ¿Cuántas obras se podrían realizar con esta plata? Pero sin embargo, de la manera como estamos, el 95% de lo que se paga, si se hace legalmente, va al bolsillo del policía. Totalmente. Porque no está regulada. Mire, como decía Marciala en su momento, nosotros más de 10 años que venimos trabajando en esta cuestión de que se formalice, se regularice los servicios adicionales, ¿qué cambio introduciría la ley vigente que los regula? Es que no tiene ninguna ley que se regular. No tiene ninguna ley que los regula los servicios adicionales. No existe. Nos emitimos al principio del servicio adicional cuando esto nace en la gestión del 76 del gobierno del general Buzzi, una conocida resolución número 31, mediante la cual el gobernador por cuestiones de eventos especiales debía cubrir cubrir la policía como encuentro de fútbol, espectáculo multitudinario, la policía estaba. Eso se ha desvirtuado totalmente. Ahora, la policía, en lugar de estar prestando servicio en esos lugares, en esos eventos, hoy la policía ha invadido nuestra jurisdicción, nuestra jurisdicción privada es grave porque usted en cualquier empresa va a ver que está la policía cuando no tiene que ser así. Para eso han sido creadas las empresas de seguridad. Víctor, muchísimas gracias. Marciel, muchas gracias. Esta era la voz entonces de las empresas privadas de seguridad. Gracias, Francisco. A ustedes. Muy bien. Bueno, ahí los teníamos las autoridades de la Cámara Tucumana de Empresas de Seguridad Privada, ellos muy molestos con la cuestión de los adicionales, sostienen que son un negocio, que quien toma un policía para que haga un adicional está evadiendo porque lo está haciendo sin tributar lo que corresponde. Por supuesto que el precio de tomar un policía para que haga una adicional es mucho más bajo que el tomar un agente de seguridad privada. Así que bueno, ellos tienen su postura muy marcada, están en contra de los adicionales, consideran que de seguir deberían ser regulados de tal manera que se paguen los tributos necesarios para que también para ellos sea competitiva la situación. Recordemos que tanto Marcial Escobar como Víctor Aras son dos excomisarios de larga carrera en la policía tucumana.